Honduras está cambiando. Bajo el liderazgo del presidente Hernández, en tan solo dos años de gobierno, hemos logrado posicionar nuevamente a Puerto Cortés como uno de los puertos más competitivos de la región, mejorando en un 100% la eficiencia portuaria. Se ha ampliado la capacidad de almacenamiento de todas nuestras terminales. Modernizamos nuestra infraestructura, equipándola de tecnología de última generación. Aún falta mucho por hacer, trabajamos juntos por una mejor Honduras. Empresa Nacional Portuaria. Navegamos por un mejor país. Gobierno de la República.